Buenas tardes Comarca Lagunera Buenas tardes El Mundo Estoy aquí llegando al estadio de los Gallos Blancos del Querétaro Vamos a ver si me dejan entrar para mostrarles algo de aquí de la bella y preciosa Santiago de Querétaro Que bonito Querétaro La verdad en la entrada hay una estatua del indio Conin Que la verdad no sé quién sea Conin Pero al que le interese pues búscalo en Google Ok Raza vamos a ver Raza ya ando aquí en la esplanada del estadio Miren aquí está el camión de los Gallos Blancos del Querétaro Si Raza vamos a ver si me dejan entrar al estadio para que lo conozcan los que no lo conocen Aunque sea aquí por su camaradota el perico Ok banda Ok Gente del Rincón del Santos La Vieja Guardia Estoy aquí en un mural El cual nos dice La afición y el pueblo de Querétaro Dedican esta placa conmemorativa a jugadores Entrenadores y directivos del Club Gallos Blancos de Querétaro Como un testimonio de reconocimiento por su entrega y dedicación Para impulsar y mantener Desde el año 1950 El fútbol profesional En la entidad Ok banda Son muchísimos nombres Imposible leerlos Pero es parte de la gente que logró Todo este proyecto Ok banda Vamos a ver si me dejan entrar al estadio Raza Gente Entrando al estadio De los Gallos Blancos del Querétaro Que otra vez dirige nada menos Y nada más que el Rey Midas Bucetich Me tuvieron miedo Los Gallos miren no hay nadie Pero gente Aquí estamos en el estadio Corregidora Muy bonito el estadio eh la verdad Se siente algo así de vibra A pesar de que está solo Y saben que Raza Me encabrona Que toda la prensa De la capital de la república En estos días menciona que por qué Querétaro Necaxa y Santos están en primer lugar No recuerdan que hace dos años Santos y Querétaro disputaron una final Apóntele bien Muy buena por cierto Entonces Raza Pues cuál es el problema Aquí la gente apoya En Torreón apoyan En Aguascalientes apoyan a sus equipos Ok La satisfacción es para nosotros Que nos la pelan todos los de la capital banda Ok Raza Se despide su amigo el perico viajero Ok Bye Gente Después de estar aquí un rato agradable En el estadio de los Gallos Blancos Quiero agradecer sinceramente A Osvaldo alias El Rouse El rockero De Ross and Rouse Si Es el mero bueno De la seguridad del estadio De la corregidora Echale mi Osvaldo Que raza Muy buenas tardes Este Les saluda Osvaldo alias el Rouse Bienvenidos Si a la raza de Torreón Un saludo para el perico Y para toda su gente Bien Osvaldo Gracias por todo Gracias Saludos Adiós Adiós Adiós